Alegría, alegría, YouTube permite hacer GIF animado de sus videos directamente desde la plataforma. Bienvenidos a Omagic Express. YouTube está implementando una gran herramienta a su servicio. Se trata de la opción de crear GIF animados directamente desde los videos de la plataforma sin la necesidad de un servicio externo o un plugin en tu navegador. Como hacerlo, los videos tendrán en el apartado o pestaña Compartir un ítem que dirá GIF. Ahí podrás elegir la duración y el texto que deseas agregar a tu creación para así poder guardarla o compartirla donde quieras. Por ahora esta herramienta para crear GIF está en muy pocos canales, pero pronto se irá expandiendo esta opción. Microsoft anunció un evento para el próximo 21 de enero. Quizá eso no dice mucho, pero si les cuento que en este suceso todo estaría centrado en Windows 10 y contaría con la participación del CEO Satya Nadella, además de los ejecutivos de Windows y Xbox, cambia un poco la cosa. De hecho, múltiples rumores indicaría que sería la oportunidad perfecta para que se adelanten nuevas características de la futura interfaz de Windows 10 que mezcla cosas de Windows 8 y 7, además de lo táctil que permitiría la integración con dispositivos móviles. No es fijo que este 21 de enero se presente o lance el sistema operativo, pero al menos conozcamos nuevas características. Hace unos días nos emocionamos con la idea de haber recreado el famoso Ojo de Sauron del Señor de los Anillos en Moscú. Lamentablemente toda la idea se fue por el retrete cuando los autores del proyecto, quienes buscaban ser parte de la promoción del estreno del Hobbit en Rusia, sin mayores explicaciones suspendieron la idea. Por lo visto, todo se debe a las críticas de múltiples sectores, incluyendo la iglesia ortodoxa, quienes dijeron que el Ojo de Sauron es un símbolo de la niña. No sé qué decir, es solo una película. Nos vemos en una próxima oportunidad y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver todos los Express. Gracias.